Los servicios ambientales o ecosistémicos los brinda la naturaleza. Son esenciales para la vida como el agua, el aire, la polinización, la regulación del clima, la belleza escénica y los recursos genéticos, entre otros, por lo que deben utilizarse de forma responsable para las presentes y futuras generaciones. Las selvas, bosques, manglares y zonas áridas ofrecen estos servicios de manera gratuita, pero el cuidado de los mismos requiere de esfuerzos y recursos para llevar a cabo diversas acciones para conservarlos y que no desaparezcan. Por ello, el Gobierno de México, a través de la CONAFOR, ofrece apoyos económicos con el componente 4 llamado Servicios Ambientales, dentro del programa Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. Con este componente se otorgan recursos económicos a ejidos, comunidades y personas con propiedades forestales cuyos terrenos se encuentran en buen estado de conservación. El objetivo es que ellos mismos realicen buenas prácticas de conservación y manejo de los recursos naturales para mantener la salud de los ecosistemas forestales y no solo esto, sino que con actividades que se realicen se promueva el desarrollo económico y social de sus habitantes. A esto se le llama conservación activa. Para acceder a estos apoyos, en el año 2023 este componente tiene dos conceptos. Pago por servicios ambientales que apoya a los dueños de los terrenos forestales con un monto máximo por hectárea de $1,100 pesos cada año. Mecanismos locales por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, mediante el cual la CONAFOR apoya con un máximo de $600 pesos por hectárea cada año en conjunto con un tercero interesado en aportar otra parte similar para potencializar los recursos económicos. Puede ser un gobierno estatal o municipal, empresas, asociaciones civiles u otros. Las personas que son beneficiadas con estos recursos deben hacer actividades obligatorias como integración y equipamiento de una brigada de incendios forestales, monitoreo y detección de plagas y enfermedades en los ecosistemas, recorridos de vigilancia contra la tala clandestina, proteger a la fauna silvestre, entre otras. También tienen otras actividades complementarias como obras de conservación y restauración de suelos, proyectos ecoturísticos o diversificación productiva para impulsar la economía local, monitoreo comunitario de la biodiversidad. Si te interesa solicitar apoyos de este programa, es necesario presentar la solicitud en línea o presencial en las promotorías de desarrollo forestal, cargar en el sistema o presentar la documentación correspondiente en la promotoría más cercana. Consulta cuáles son los requisitos específicos adicionales en la página de la Comisión Nacional Forestal, www.gob.mx-conafor. Para presentar la solicitud de apoyo, puedes acudir a las oficinas receptoras de las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR o bien, si lo prefieres, de manera virtual en la página de Internet. Para más información del componente 4, Servicios Ambientales, marca al 800-649-0127. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México